De los ex Antibody, Rigimon, la Zoe, perfecto, ya tenemos tres y finalmente... ¡Aquí está! ¡Dios, qué preciosidad! Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a mi vídeo, bienvenidos hoy a mi vídeo más de Digimon Car Game y por fin a la apertura de BT7. En este caso no voy a poder hacer la locura, obviamente que hice con BT6 porque fue una completa ida de olla, la verdad es que, bueno, me encantaría poder hacerlo. Pero los billetes son los billetes y en este caso pues estamos un poco bastante más limitados. Vamos a abrirnos únicamente una cajita de BT7 en la que esperemos sacar muy buen contenido. La verdad es que tengo que sacar la gran parte de mis cartas de aquí y sobre todo las cartas que más busco, las cartas más importantes. Quizá, pues obviamente alguna SR que realmente me interese junto con su Alter y realmente las que estoy buscando seguramente las acabe poniendo por ahí. Pero bueno, a lo mejor no, a lo mejor simplemente pues os digo que las que voy buscando son Emperor Greymon o como a mí me gusta llamarlo, Kaiser Greymon, que es mi Digimon favorito con muchísima diferencia. Así como el Ebongumon, que es una SR verde que prácticamente nadie va a jugar pero que ya os digo yo que le voy a dar muchísima caña. Dentro de muy poquito tendréis un deck profile de ese mazo que tantas ganas tengo de darle. Así que sin más vamos a darle caña. ¿Me vais a ver un poco fuera de plano? No, simplemente me voy a quedar por aquí. Va a ser un poco raro porque realmente, pues bueno, voy a tener que estar así todo el rato. Porque si me vengo para acá para estar cerca, para estar, bueno, mejor dicho centrado con lo que viene a ser la apertura, la verdad es que me voy del plano, ¿no? Así que sin más vamos a empezar con los sobres de torneo, también importantes. Y gente, tengo muchas, muchas, muchísimas ganas de esta expansión. De estos sobres de torneo me faltan solo las cartas verdes y aquí, pues bueno, continuamos sacando las cartas azules que ya tengo literalmente tres playset, bueno, tres playset, pero bueno. Ya tengo playset, tengo playset de las cartas azules, así que realmente todo esto ya me sobra. Con lo cual, muy seguramente esto lo vais a tener en mi carta, del que lo tenéis siempre en la descripción de los vídeos. Que ya sabéis que es una página en la cual, pues bueno, se pueden vender las cartitas, se pueden vender estas cartitas. Y obviamente, pues bueno, ahí pues podéis conseguir, podéis encontrar todas las cartas que yo, en este caso, no necesito, que mucha gente no necesite ya. Así que, pues ya sabéis, todo en mi cartrader. Y en este caso, el otro sobrecito ha sido el de TK. Este está bastante mejor, obviamente, pero tampoco lo voy a utilizar, así que también lo tendréis todo en mi cartrader. Así que, vamos al lío, empezamos con las cartas de la pro-release. Aquí tendríamos las cartas de la pro-release, que serían tanto el Aerovidramon, cero como el Vidramon. En este caso, pues de momento no los voy a abrir, lo dejaré para luego, para luego meterlo en el álbum, para la colección. Y nos vamos directamente con las cartas de la pro-release, a ver qué nos encontramos por aquí. Obviamente, cartas raras que me interesarían de la pro-release. Al final, yo creo que con que salga cualquiera de los Tamers es más que suficiente. Porque obviamente, ahora como en esta expansión las cartas vienen de una forma un poco rara, vienen de una forma... ¿Cómo decirlo? Bueno, vienen mal, vienen mal. Al final, en esta expansión hay algunas promos que ocupan los sobres de las raras. Y esto es algo bastante malo si te quieres completar, sobre todo, la mayoría del playset de las raras en poquitas aperturas. Sin embargo, pues bueno, también se agradece porque las promos están muy, pero que muy chulas. Y sobre todo, hoy vamos buscando una, que sería la promo de Serafimon, que es una de las más interesantes de todas esas promos. Así que vamos para allá. Empezamos con Coromon, que la verdad es que me hace mucha, mucha ilusión porque es precisamente uno de los huevos que voy a utilizar para el deck que voy a jugar. Y de rara vamos a tener nada más y nada menos que Flamemon, otro de los decks que quiero jugar. Y es que en esta expansión, literalmente, quiero jugar Gacha Green y quiero jugar también Híbridos Rojos. ¿Por qué? Porque es mi Digimon favorito, insisto, Kaiser Greymon. Es el Digimon que más me gusta. Y obviamente, pues Gacha Green haciéndole un poco de lo que sería honor a básicamente lo que subimos aquí al canal de forma habitual. Lo que serían los jueguitos Gacha. Intentar tener un poquito de suerte a la hora de jugar y hacer jugadas más espectaculares. Intentando tirar del típico rampeo que tienen muchísimas veces los mazos verdes en la mayoría de este tipo de jueguitos. Así que vamos a abrir esto de una forma un poco peculiar, de una forma un poco periaguda. La verdad es que no se me da muy bien abrir este tipo de cosas. Mira que ya llevamos bastantes, ¿eh? Pues aún no se me da bien. En fin, Tamer que me gustaría ver. Cualquiera menos Koichi. Cualquiera menos Koichi. Os lo pido por favor, de verdad. Ya sabéis que todos estos productos los saco de Mystic Mindshop. Así que Mystic, por favor, te como la pinga cualquiera menos Koichi. Te lo pido por favor. En esta expansión vienen dos sobres de Box Topper. Una con un Tamer y otra con un Memory Boost. Ya sabéis, esas cartas tan importantes que se conseguían en los starters rojo y azul. En los últimos starters rojo y azul. El de Galanmon y el de Ulfors y Vidramon. Pues ahora, con esta expansión, podemos conseguir también de Box Topper uno de esos Memory Boost. Pero con un arte alternativo bastante chulo. De hecho, de estos sí que me gustaría hacerme con al menos una copia de cada uno. Así que sin más, por favor, que no sea Koichi. ¿Vos lo vais a ver vosotros antes que yo? Vamos a abrir por aquí. Vamos, tú puedes. Tú puedes, casi sí. Igual no puedes, ¿eh? Igual no puedes. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Lo habéis visto ya? ¿Vosotros lo habéis visto ya? Pero yo no. Koichi no, por favor. Bueno, Zoe, perfecto. Pues mira, este es uno de los Tamers más importantes de la expansión. Al final, Híbridos Amarillos es posiblemente el mejor mazo de toda la expansión con bastante diferencia. Así que sin más, contento por ahí. Un muy, muy, muy buen Box Topper. Y también vamos a abrir el Box Topper del Memory Boost. Que si tuviese que decir uno en especial que me hiciese ilusión mirando por aquí por encima. Si no recuerdo, me gustaba mucho el morado. El morado, este de por aquí. Pero en general me da igual. Ya os digo, de esto sí que me gustaría conseguir una copia de cada una de las cartas. La verdad es que me haría bastante, pero que bastante ilusión. Así que, pues lo que salga, bienvenido será. Y lo celebraremos. Y va a ser en este caso el Pile Green Memory Boost. Que la verdad es que lo agradezco porque precisamente lo puedo jugar en la baraja que quiero jugar esta expansión. Así que, sin más, vamos al lío. 24 sobres por delante a las cuales le tengo muchísimas ganas. BT6 ha sido un completo infierno. Así que, por favor, ¿qué vamos buscando de aquí? Obviamente, un Susano. Queremos un Susano. Lo necesitamos. Necesitamos un Susano Mon porque están bastante caros. Sobre todo, bueno, al final para ser una secreta, pues supongo que tiene un valor estándar. Pero teniendo en cuenta que es una carta que se va a jugar en todos los mazos. Susano Mon es una carta que se va a convertir en algo bastante, bastante carillo. Así que si podemos conseguir un Susano Mon, y ya sobre todo, un Susano Mon Alter. Vamos, me voy con un canto en los dientes, pero súper, súper feliz. Y más allá de eso, más allá del Susano Mon Alter, pues obviamente si tengo que decidir, estaríamos buscando, insisto, esa SR de Bungamon. No me acuerdo cómo se llamaba. El verde, la bestia sagrada, la bestia sagrada verde, la tortuga verde. Y más allá de eso, pues el Alter de Kaiser Greymon, que es una auténtica preciosidad. Así que, vamos al lío. Mucha suerte a todos aquellos que también abráis vuestras cartitas. Vamos a ir poquito a poquito, sobre todo al principio, ¿ok? Y ya sabéis que esta expansión se basa sobre todo, aquí tenemos Godzumon. Interesante, una carta que obviamente va a entrar dentro de mi mazo verde. Ya sabéis, BT-7, una expansión basada 100% en lo que sería la implementación de híbridos a todos los colores. Ahora absolutamente todos los colores van a tener esa variante de híbridos, la cual le da un extra de agro a prácticamente todas las barajas. Con lo cual, súper interesante. Aquí tenemos el primer raro, que sería el Koji. Genial. Y luego, Metal Cannon, que realmente no creo que le dé muchísimo uso. Negro en esta expansión. Es interesante, al final trae el nuevo arquetipo de ex-antibody. Bueno, nuevo, nuevo no, porque ya sabéis que teníamos por ahí alfamón. Pero, bueno, uno que realmente se centre en ello, ¿no? Esa nueva... Ese nuevo... ¿Cómo decirlo? Ese nuevo... Ese nuevo enjain de ex-antibody, el de Durugamon, etcétera. Que la verdad es que pinta bastante, bastante interesante. Y obviamente, pues bueno, le intentaré mostrar caña, ¿no? Kinguamon, una baraja que también me gusta, una auténtica barbaridad. Al final me acaba gustando jugar cosas bastante raras, la verdad. Cosa que no debería hacer, intentaría... Debería intentar jugar meta. Pero bueno, así soy yo. Vamos a ver qué nos sacamos por aquí. Ahí vamos con los Kukumamon. Ahí vemos el Metal Kabuterimon también. Es que me voy a montar... Los mazos verdes de esta expansión, ya os adelanto, que me los voy a montar porque me encantan. El híbrido negro, súper, súper nice. El huevito morado. Aquí tenemos otro híbrido morado. Vamos con Avenged Kidmon. Una carta que literalmente... Vamos a quitar esto de por aquí. Una carta que literalmente se carga por completo todo el mazo de los mosqueteros. De los mosqueteers. Y la verdad es que me duele bastante porque... A pesar de que hay barajas a las cuales les tengo bastante asquete dentro de este juego. Literalmente le han metido un counter directo. Una expansión después a uno de los mazos que... Bueno, más curiosos me parecen que sería el de los mosqueteros. Tampoco es que me guste. Pero oye, una carta directa tan counter de los mosqueteros como esta, justo después de que haya salido el arquetipo. La verdad es que me parece un poco falta de respeto. Pero oye, no pasa absolutamente nada. Vamos con la siguiente rara que tenemos aquí la Sistermon Awakened. La Sistermon Blanca Awakened. Ya sabéis, un poco más de refuerzo para Jessmon para curarnos un poquito. Y finalmente empezamos con la primera... No, no es la primera SR. Pensaba que Ancient Beetlemon es SR. Pues mira, me alegro de que no sea SR porque al final Ancient Beetlemon es, insisto, una de las barajas que me quiero montar en esta expansión. Así que empezamos con esos dos primeros sobres, con esas cuatro primeras raras. Ya sabéis, en cada sobre unas cuantas comunes, unas cuantas poco comunes y dos raras a no ser que en el slot de al menos una de esas raras haya en este caso una super rara o una promo. Que ya sabéis que en este caso, en esta expansión, sí que han metido la posibilidad de que salgan promos. Unas promos especiales que son básicamente las que son los Tamers de la primera aventura, de Digimon Adventure, junto con sus digievoluciones en Mega. Así que bastante nice. Tenemos por aquí Antilamon, Tortomon también, súper nice. Me encanta ver esas cartas, de verdad, me encanta. También tenemos por aquí Osmon, un poquito de soporte para el mazo de Osmon, que tampoco es que la gaste si va a falta porque le hace falta bastante más. Así que solo con esto no creo que saque mucho valor, vaya. Por aquí Burning Greymon, otro de los híbridos más interesantes que obviamente hay que meter cuatro copias en tu mazo. Pasamos con Flamemon, de nuevo una carta rara que vamos a tener que utilizar sí o sí, me alegro un montón. Y aquí tenemos una de estas primeras promo, que son una auténtica preciosidad. Si tengo que decir alguna de las que quiero sacar de todas estas promo, con diferencia insisto, sería la de TK con Seraphimon, que es posiblemente una de las más interesantes. Más allá de lo bonitas que son, porque obviamente quiero tener una al menos de cada una de ellos. Lo que me interesa también es obviamente la utilidad. Al final lo que buscamos es montar dos los mazos y la carta de Seraphimon es muy, pero que muy decente. Así que vamos para allá, pasamos con el siguiente sobrecillo. Y de momento, bien, de momento los SRs se aguantan. Se aguantan, recordad que en cada una de las aperturas tiene que haber ocho SRs, creo que eran ocho SRs, y dos artes alternativos o secretas. Ya sabéis cómo funcionan las aperturas de Digimon de las anteriores veces que hemos hecho aperturas por aquí, por el canal. Triceramon, Shellmon, Cacemon, Yomon, Antilamon, Gomamon, Capurimon. Necesitaba por lo menos uno, así que bien. Aldamon, genial, me alegro de verte. Necesito otros tres para el deck de híbridos rojos. Por aquí, Dead or Alive. Las cartas moradas de esta expansión me dan totalmente igual. No voy a jugar morado, simple y llanamente, porque se necesitan los Lucemon y no los voy a tener. Así que sin más, pasamos con otra rara más, que sería Quali-Lice Blasto. ¿Quali-Lice? ¿Quali-Lice? No sé cómo se pronuncia eso, pero bueno, sin más. No me interesa. Buscamos las primeras SRs, por favor. Queremos un Susanomon. Te lo pido, por favor. Dios de los Digimonchos, por favor, dame un Susanomon. Me lo debes. Me lo debes que he estado comiendo pito todas las aperturas anteriores desde BT1. Desde 1.0 que no saco una buena apertura, por lo menos a mi forma de ver, la verdad. Lo de Bemon, aquí Gotzumon, soporte para Yesmon, junto con la Sistermon. Bastantes Nice, Bulgmon, muy chulo. Los Ejesmon, que dan bastante sidote, es lo que hay. Kaiserleomon, Pusurimon, Electricrash, Rarabekoichi, que esta es la que pedía, por favor, que no fuese el Boxstopper. No por nada, sino porque en esta expansión no voy a jugar morado, definitivamente. Así que prefería que no fuese el Boxstopper. Y finalmente tenemos otra Zoe, así que Nice. Todo lo que vayamos sacando de Tamers se agradece. Es importante y es sobre todo bastante complicado, creo yo. Sacar el playset de los Tamers. Y es que, obviamente, necesito el playset de por lo menos los 4 Takuya. En este caso, la baraja verde que me voy a montar no es la de los híbridos verdes, al menos de primeras. De primeras no me lo voy a hacer. De primeras me voy a montar otra baraja. Entonces los JP no los necesito. Pero también todos los JP que vayamos sacando, mejor que mejor. Tidalwave, Hackmon, ya tenemos dos. Maravilloso. Saberleomon, los Aiesmon, también muy importante sacarlos. Kaiserleomon. Fairdrake Strike. Carta ahí con nuestro querido Kaiser Greymon, que esperemos que aparezca. O como aquí lo dicen, Emperor Greymon. Bastante feo, por su parte. El Tamer de los X Antibody. Y por último tenemos Lopmon, que esperemos, por Dios. La verdad es que no me acordaba de esta carta. Esperemos por su puñetera madre, por favor, que no aparezca la alternativa de Lopmon. De verdad, de verdad os lo pido. Ya sabéis que en BT6, y la gente que no lo sepa os lo digo, en BT6 salí muy perjudicado. De verdad, muy pero que muy perjudicado. Literalmente, en las... ¿Cuántas cajas fueron? 12 cajas que me abrí. Saqué todos los altes alternativos. Ay, como maravilloso. Esto también es importante. Todos los altes alternativos. Pochos, literal. Que si Pulsemon, es que si Morphomon, es que si tal. Vemos por aquí el primer Korikakumon. Súper interesante, súper bueno, maravilloso. Mugen por aquí. Bukamon, más huevitos. Dorugreymon para ese arquetipo. Aquí tenemos la primera Ciel Awakened. Y finalmente, pum, la primera SR. Que va a ser Dark Knightmon. No es la que más ilusión me hace. Ni muchísimo menos. Pero bueno, SR. No hay que mencionar mucho más. Vamos a apartarla. Vamos a dejarla por aquí, junto con la Zoe. Y ya estaría. Porque al final, pues bueno. No me hace mucha ilusión, la verdad. Hay algunas SRs de esta expansión. Incluidas, por ejemplo, las que están de cabeza de cartel. Que sinceramente no sé muy bien por qué están de cabeza de cartel. Este MetalGreymon. No lo sé. O sea, la expansión se basa prácticamente 100% en Frontier. Y la cabeza de cartel es literalmente un MetalGreymon. Pues no le veo muchísimo sentido. Pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Lo que buscamos es más SRs, por favor. Y que sean SRs que me interesen. Gendigomon. Korykakumon. Por favor, que salga ese. De verdad, os lo pido, por favor. Que salga un Susanomon. No pido más. Un Susanomon. No hace falta ni que sea Alter. Si es Alter, mejor. Si es Alter, mejor. Pero un Susanomon es suficiente. En fin, Bolmon. Daipengimon. O como se llame. Daipengimon. Dorymon. El huevito de los ex Antibody. Rigimon. Lazo, eh. Perfecto. Ya tenemos tres. Y finalmente... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Aquí está! ¡Uh, Dios! ¡Qué preciosidad! ¡Qué maldita preciosidad! Dios, pues ya solo falta uno. Ya solo falta uno, gente. Ya está. Ya está. Ya solo falta uno. Dios, a esto sí que le voy a poner funda. A esto sí que le voy a poner funda. Esto hay que cuidarlo bien, pero bien, bien, bien. De verdad. Es que no se puede quedar sin funda esto. No se puede... ¿Dónde están las fundas? También soy un poco retrasado de no haberme preparado las fundas, ¿verdad? Bueno, por aquí tengo algunas pochas. Vamos a utilizar estas. Oye, 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 oye. Ahora, el Alter. ¿Cómo lo veis? ¿Un Alter? ¿Lo veis bien? A mí estaría increíble. Oye, mis 10. Ya está. Soy feliz. Literalmente soy feliz. Porque de las dos secretas que hay en la expansión, Lucemon literalmente sería para desecharlo. No voy a jugar morado. Se puede jugar en otro tipo de mazos, ¿no? Pero no voy a jugar morado, definitivamente. Y no me hubiese gustado que fuese un Lucemon. Y obviamente, Susanomon hay que sacarlo. Es que Susanomon hay que sacarlo. Así que mucha suerte, gente, con vuestras aperturas para intentar sacar los máximos Susanomon posibles. Aquí tenemos el primero y esperemos sacar al menos, va a ser increíble, uno más. Ahora solo falta un slot de SR alternativa o de secreta alternativa que podría ser realmente precioso sacar. Aquí está el Mametiamon, maravilloso. Estaría increíble, realmente increíble sacar otra secreta alternativa. Aquí tenemos otra de las promos con los Tamers de Adventure. Muy, pero que muy bonita. En este caso, Sora con Hoomon o Fenixmon. Bastante bien, bastante bien. Continuamos. Pasamos con el siguiente sobrecillo. Abrimos por aquí. Ya me he hecho abrir estos sobres, ¿eh? Al pincito me costaba muchísimo. Pero supongo que he abierto demasiados. He abierto demasiados. Ya más o menos lo controlo bastante. Tuskmon, maravilloso. Swar Laser. Kendo Gardumon. Necesitamos los Takuyas, ¿eh? Necesitamos los Takuyas. Quiero Takuyas. Pulsemon, un rookie muy interesante. Cephyrmon también. Oye, también hay que ver las Jet Shilfymon. Súper, súper interesantes también. Mugen. Ancient. Mega C-Diummon. No lo voy a jugar, pero bueno, ahí estaría. Y finalmente... ¡Ahí está! El Ebongumon, que lo vamos buscando. Yo sé que a mucha gente no le va a hacer ilusión esta carta. Pero a mí me hace muchísima ilusión. Esta no la voy a separar porque al final tampoco es que sea tan exclusiva. Tampoco es que digas, guau, es que te ha salido una carta realmente increíble. No, pero oye, esta es la carta que quiero jugar. Yo quiero jugar una baraja centrada en este bicho. Quiero jugar un mazo controlero y ya veremos qué tal sale. Así que iremos viendo. De momento muy contento, ¿eh? Me falta solo Kaiser Greymon. Un Kaiser Greymon y yo ya me voy contentísimo de esta apertura. Salga lo que salga después. Contentísimo. Si es que no me puedo quejar. Al final, con un Susano, ya os digo yo, que no nos podemos quejar absolutamente nada. Sería realmente increíble que aparte del Susano saliese otro Susano Alter. Pero es que tampoco nos vamos a pasar de pedir. En fin, continuamos. Tenemos por aquí a Nemon. Hay que seguir sacando esos Bokomon, que solo ha salido uno. Así que esperemos que sigan saliendo. Otro Avenged Hitmon para el Side Deck. JP, que de momento no lo vamos a utilizar, pero por aquí está. Y finalmente Skull Nightmon como extra rara de este sobrecito. Y continuamos para seguir sacando. Que de momento solo llevamos dos SRs y una secreta, ¿no? O sea, que aún queda mucho, mucho, mucho por sacar. De nuevo, pues, ¿qué vamos buscando? El Magna Garuru. Puede ser bastante interesante. Otro Nemon. Magna Garuru. Estaríamos buscando también por ahí el Kaiser Greymon. Sin ningún tipo de dudas, ¿vale? Kori Kakumon, maravilloso. Filmon. El Aegis Mode. Esta carta es Scatter Mode. Esta carta es súper desagradable. Bukamon. Doru Greymon. Aquí tenemos Metal Cannon. Y finalmente tenemos el Tamer de Tai junto con Wargreymon. Otra auténtica preciosidad. Me flipa, me flipa. Al final, ya os digo, lo que es sacar las Rs de esta expansión se complica un poquito más dado que han metido estas cartas promos como sustitutas del slot de cartas raras, ¿no? Entonces es un poquito más complicado sacarte el playset. Pero al final, pues bueno, comprar las cartas Rs por separado tampoco es que sea excesivamente molesto. Quizás sí, porque tengas que ir quizá de un vendedor a otro, pero bueno, hay que intentar buscar a la gente que las tenga todas, ¿no? Así que continuamos. Tusmon. Otro Gotsumon. Me alegro porque en mi deck necesitaba tres. Sigo necesitando otro Trotumon, ¿verdad? Creo que es otro Trotomon. Jetsilfimon, la primera. Necesitamos otras tres. Otras tres para el playset. Beowulfmon, que ya hemos visto. Dos. Ancient Volcanomon. Tenemos aquí Evolution Ancient, que realmente esta carta es una auténtica preciosidad. Alguna vez vi un arte farm made de esta carta que es una auténtica locura. Y finalmente, como extra carta R o SR de la apertura, tenemos por aquí a Dinorexmon, que en este caso es R. Menos mal. Porque esa carta sí que no la quiero tocar para absolutamente nada. Aunque creo que forma parte del arquetipo principal que a priori quería jugar, ¿no? Que es el de las digievoluciones gacha, ¿no? Pero bueno, no lo voy a llevar. Prefiero llevar al otro. Continuamos. Dumbelmon. El Scattermode. Maravilloso. Bulkmon. Hackmon. Creo que ya llevamos los cuatro. El cuarto Gotsumon. No me hacía falta ya, pero bueno. Maravilloso. Kalimfront del Arnest. Una carta realmente increíble. Destruye un Digimon de tu... Uno de tus Digimones. Y vas a devolver dos Digimones de tu trash a tu mano. Que esto es realmente increíble. Para activar el efecto de los Aegismon. Jetsilfimon. Segunda Jetsilfimon. Rino Kabuterimon. Maravilloso. Dead or Life. No lo queremos jugar. Y finalmente tenemos por aquí a Kazuchimon. La siguiente SR, que ya llevamos tres. Súper, súper interesante. En este caso, también una SR quizá un poquito controlera. Para intentar, pues, recuperar las máximas vidas que tengas... Bueno, que hayas perdido, etcétera. No sé. Muy, muy, muy interesante. Así que, maravilloso. Otra carta de SR. No es la que vamos buscando. Seguimos buscando ese Magna Karuru. Seguimos buscando ese Kaiser Gremon. Pero, oye, también tienen que salir las demás. Llevamos de momento solo tres. La Tortuguita. O Guamón. Es que no sé cómo se llama. Nunca sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esa carta? De verdad. ¿Cómo se llama? Evogumón. Evogumón. La Tortuga. La Tortugumón, ¿no? Como decía Krilke. La Tortuga. Ya está. No hay mucho más que mencionar. Así que, maravilloso. Seguimos buscando esas SRs que os estaba mencionando. Sigue faltando un arte alternativo o una secreta alternativa. Sería realmente increíble. Así que continuamos. Esta carta también súper, súper fuerte. Por cada Tamer te carga su level 5 o menor. Por cada Tamer o híbrido. Es que es súper, súper bueno. Otro Burning. Creo que es el segundo que sale. Así que me alegro. Beetlemon. Coromon. También el segundo que sale. Mucho cuidado con eso. Dorumón. Y finalmente Ofanimón. Oye, ¿no va a salir el maldito Serafimón? Van a salir todos, menos el Serafimón. Me dolería bastante. Porque el Serafimón sí que lo quiero. No sé. Esperemos que no. ¿Cuántos sobrecitos nos quedan? Porque tampoco nos queda tanto, ¿eh? No nos queda tanto. Se va muy rápido esto. La diversión se acaba rápido, gente. La diversión se acaba muy, pero que muy rápido. Vamos allá. Flame Memory. Boost. Bulkmon. Ahí está el Kendo. Giga Storm. Botmon. Aquí está el segundo Bokomon. Nos hacía falta, la verdad. Rino, Kabuterimon. Otro Coromon. Maravilloso. No creo que me haga especialmente falta. Seguramente acabé jugando con cuatro de los anteriores huevos y este. Así que tampoco es que me hacía especial falta. Pero bueno, aquí tenemos el primer Takuya. Necesito tres más. Tres más. Esto me duele bastante, la verdad. Y finalmente pasamos con Metal Greymon SR. Esta me duele especialmente. No es que me hagan nada, pero que nada de ilusión. Y es que esta carta pues no la voy a usar. No sé por qué, de nuevo, no sé por qué han puesto este personaje como, por así decir, cabeza de cartel de esta nueva expansión. Si tienes un Tamer en juego, gana dos de memoria a la hora de jugarlo en play. Es decir, te cuesta siete, te cuesta solo cinco. Entonces, si no tienes un Tamer en play, lo que puedes hacer es jugarlo directamente desde tu mano sin pagar el memory coste. O sea que prácticamente te puede cost... Puede ser una carta que puedes jugar por cuatro prácticamente porque te juega un Tamer de tres. O te juega un Tamer de cuatro e directamente te cuesta solo tres. Al final es un level cinco que hoy está bastante, bastante bien, ¿no? Así que bien, pero no es lo que vamos buscando. Este me ha dolido especialmente. También está por ahí el Huercarurumon, que tampoco me haría especial ilusión. Seguimos buscando sobre todo ese Magna y ese... ¿Cómo se llama? Y ese Emperor, por favor. Esos son los que vamos buscando. Esos son los que necesitamos, por favor. Brachimon, Kazemon, aquí está. Más interesante. Kori Kakumon, perfecto. Entonces, las cartitas interesantes son necesarias de sacar. Estelfimon, Ancient Volcanomon, Electric Rush. Tenemos por aquí otro Ancient Megacerulimon y... ¡Pum! Otro Takuya. Maravilloso. Ya tenemos dos. Solo nos faltan otros dos. Los necesito, por favor. ¡Sácalos! ¡Sácalos, Kazesin! Mientras que Zoe ya llevamos tres, creo, ¿eh? Zoe llevamos tres. Takuya llevamos dos. Oye, por lo menos los Tamers importantes los estamos sacando porque... El Koyi me da un poquito igual... El Tomi. El Tomi. El Tomi, gente. El Tomi. El niño hamburguesa, ¿eh? El niño hamburguesa. Ese es muy importante de sacar y no lo hemos sacado, ¿eh? Ese es muy, muy, muy importante de sacar. Oye, voy a apartar un poquito esto porque al final no creo que quede especialmente bien. Vamos a ponerlo por aquí para que no moleste. Y luego ya, pues cuando haya otra vez otro... Otro Takazo, pues ya lo vamos moviendo. Aunque ya no va a haber más Takazos, ¿eh? No nos quedan muchos sobres. Continuamos. Blue Hawaii Death. Esta carta, insisto, es súper buena. Swords, lo que sea, te cargas cosas. Tortomon, maravilloso. Necesito uno más, por favor. Uno, uno, uno. Un único. Una única unidad de Tortomon más, por favor. También nos faltan Jet Shield Fimones. También, por favor. Mame Tiramon. Mame Tiramon, perdón. Maravilloso. Colin Frontenandes. Maravilloso. Dorimon. Y tenemos por aquí Estravimon. Tamer. Ostras, me faltan los... Claro, me faltan los Flamemon, que han salido solo dos. Tenemos uno de... Tenemos uno normal. Y tenemos uno de pre-release. Así que me hacen falta los Flamemon. Iremos viendo. Y finalmente tenemos por aquí a Ancien Cazemon como carta rara. Nada. No es lo que vamos buscando. Y parece ser que la secreta alternativa o la alternativa se resiste hasta los últimos sobres. Porque creo que nos quedan nada más y nada menos que como mucho 4 o 5. No nos quedan muchos más. Así que, oye. Se está haciendo de rogar. Continuamos. Vamos allá. Bendigomon. Monocromon. Loevemon. Kinguamon. Dorugamon. Triceramon. Flame Memory Boost. Ya sabéis que tenéis justo por ahí abajo a la derecha de vuestras pantallas. La mejor tienda de productos TCG. En este caso Mystic Mind Shop. Ya sabéis que con el código, chaval, os lleváis un descuentito extra, gente. Aprovechadlo, aprovechadlo, aprovechadlo. JP y ¡pum! Ahí está mi... Ole, 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 ole. Ya estoy más contento. Ya estoy más contento. De verdad. Ya estoy más contento. Emperor Greymon. Es que me encanta. Esta carta de Alter. Esta carta de Alter, por favor. Dame esta carta de Alter. Es que realmente con el Susano no me puedo quejar para nada. Es que, de verdad. Ya solo por el Susano. Es que la apertura merece la pena. De verdad. Merece la pena. Era lo único que deberíamos sacar. Es que es lo único que deberíamos sacar. Susano es muy importante. Y con tener un par. Ahora, sobre todo, que está baneado el Mega Demon Fusion. Yo creo que es más que suficiente. Así que, pues bueno. Nos costará conseguir el segundo. Posiblemente. Pero merecerá la pena. Porque es una carta que entran literalmente todos los mazos. Tenemos por aquí Antilamon. Thunderlaser. Grumblemon. Hackmon. Kumamon. Loevemon. Metalcabuterimon. Siguen faltando por ahí Aldamones. Jetsilfimones. Aquí está el Aldamon. Me gusta. Me gusta. Evolution Ancient. Y finalmente tenemos por aquí Dorugamon. Que no es de las SRs. Que más ilusión me haría ver. Pero seguimos a la espera de esa alternativa. Nos quedan cuatro sobres. Y juraría que SRs tampoco nos quedan tantas. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Tenemos por aquí una, dos. Tenemos por aquí tres. Cuatro. Y creo que solo tenemos más el así cinco y seis. Serán esta cinco. Y esta seis. Pues oye, creo que nos quedan dos SRs. Y un harto alternativo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú no me interesas, pero has salido. ¿Dónde estás? Oye, no me había salido una SR más. Yo juraría que me había salido una SR más. ¿Hola? ¿Me lo he inventado? ¿Es posible que me lo haya inventado? Oye, lo agradecería porque pensaba que me había salido una SR negra. Y realmente no era una carta que me hiciese especial ilusión. Y parece ser que me lo he inventado. Oye, celebramos, ¿no? ¿Celebramos? ¿Era una R? Oye, pues tenemos solo cinco, ¿eh? Si es así, tenemos solo cinco. Oye, pues de momento seguimos celebrando. Nos quedan a priori... Es que creo que eran ocho por caja, ¿verdad? Ocho o siete. O seis. Es que ya no me acuerdo. Hace tanto de BT6. De verdad. Hace tantísimo de BT6. Que ya no me acuerdo de cómo se abren las cajas. De qué cartas llevan. No me acuerdo de nada. De absolutamente nada. Nos falta un Aldamon, por favor, sácanoslo. Nos faltan también Takuyas, por favor, sácanoslo. Tuzmon. Blue Hawaii. Metal Kabuterimon. Brave Metal. Nos falta también un Tortumon. Gracias. Dámelo. Fire Drake. Eosmon. Betamon. Carta muy, muy buena. Y finalmente por aquí, otra Weiken que dejamos apartada junto con las raras. Y nos pasamos con los últimos tres sobres de la apertura. ¿Qué oye? ¿Qué está pasando? Gran cosa, ¿verdad? ¿Está aquí? Ah, está aquí. ¿Veis? Aquí estaba la otra. La había perdido. Bokomon. Bien. Tortumon. Bien. 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 Joder, qué ilusión me hace esta expansión, de verdad. Me hace mucha, mucha, pero qué muchísima ilusión. Orochimon. Toyagomon. Daipenmon. Dorimon. Rijimon. Tenemos como rara JP, que he dicho que lo quiero jugar. No de momento, pero he dicho que lo quiero jugar. Y parece ser que va a ser muy pesado y que va a salir un montón. Y finalmente tenemos por aquí Metal Cannon. Oye, se está resistiendo esa última carta especial, ¿eh? Se está resistiendo. Y tenemos 6 SRs. Pues yo creo que no va a haber más, ¿eh? Yo creo que no va a haber más. Igual son solo 6, ¿eh? Y me lo estaba yo inventando. Bueno. Vamos con los últimos dos sobres. Ojalá haberme dejado el gordo para el final, ¿eh? Eso habría sido bastante bonito. Dorugamon. Shellmon. Brave Metal. Saberleomon. Ghostmon. Monochromon. Pulsemon. Nidhokmon. Kapurimon. Zephyrmon. Como rara. Herismon. Y finalmente, por aquí, Flamemon Arte Alternativo. No sé qué pensar, ¿eh? A ver. Es una baraja que quiero jugar, por cierto. El foil es precioso, ¿eh? El foil es una auténtica preciosidad. Es una baraja que quiero jugar. Pero al final que te salga un level 3 alternativo siempre duele un poquito. Pero es que no me puedo quejar. No me puedo quejar, gente. Tenemos ese pedazo de Susanomon. O sea, que es que no puedo quejarme. De verdad que no puedo quejarme. Vamos con la última apertura. Que de aquí, a priori, pues bueno, ¿qué podemos esperar? Una promo más, una rara más que vayamos buscando. Una Zoe. Un Takuya. Una promo del Seraphimon. Sería también increíble. Así que estaría genial. Nemon. Gigasmon. Creo que las cartas comunes que iba buscando las he conseguido absolutamente todas. Creo que falta Jetsilfimon. Lo cual es un poco peligroso. Fade Drake, Strike, Beetlemon, Lockmon. Y finalmente tenemos por aquí Magna Garurumon. Pues sí que nos faltaba una última SR. Así que maravilloso. Nos han faltado bastantes cartas. Nos han faltado bastantes cartas. Voy a hacer recap. Y os traigo un pequeño recap de todo lo que ha salido. Y bueno, gente. Pequeña recapitulación de todo lo que nos ha salido. Magna Garurumon. Se ha hecho derrogar último sobre. Pero lo conseguimos. Así que genial. Continuaríamos con posiblemente una de las SRs más pochas que salen en esta caja. No porque sea mala. Sino porque son aquel tipo que personalmente a mí no me interesa. Así que el tema de los Nightmon no me hace especial ilusión. Pero bueno, una SR más por aquí. Evangumon. Necesito otros dos para el arquetipo que me quiero montar. Kazuchimon. MetalGreymon. Que es de los que menos ilusión me hacía. EmperorGreymon. Que lo necesitaba sí o sí. Ojalá hubiese sido su alter en lugar del otro alter que hemos sacado. Pero bueno, es lo que hay. Y Dorugamon como SR final. Que tampoco es que me interesaba. Especialmente. Como cartas importantes de la apertura también. Esas tres zoes. En particular dos. Más la Box Topper. Dos Takuyas únicamente que me ha dolido un poquito. Dos Flamemones. Junto con este tercer Flamemón. Que es obviamente muy pero que muy interesante. De cara a... Pues bueno. A jugar el mazo rojo. Se hace falta este Flamemón. El problema es que jugar las cartas alternativas no me gusta. Así que intentaré buscar lo más rápido posible. Los Flamemones normales. Porque esto se va directamente para el álbum. Y finalmente pues obviamente la joya de la corona. Este Susanomón. Que en una única caja hemos campeonado. Todo lo que sea sacar Susanomón. Celebramos gente. Así que yo me voy muy pero que muy contento. Así que nada más. Yo me voy a despedir por aquí. El tema del Memory Boost. También importante mencionar que ha sido el verde. Lo usaré. De hecho me parece súper súper bonito. Y a ver si consigo los demás. Que son de verdad preciosos. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así no dudes de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Digimon Car Game. Que ya sabéis que hay de vez en cuando. Y también de otro tipo de contenido. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias a Mystic por enviarme este productazo. Que de verdad que es increíble. Ya sabéis todos los enlaces en la descripción. El precio súper súper barato. El más barato de todas las tiendas de CG. Y encima con el código ACHAVAL. Un descuentazo extra. Así que voy a ordenar todo esto. Que hay mucho por ordenar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!